Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho Ya continúa Perfecto, saludos especiales a todos ustedes Gracias por dejarnos acompañarles Y por supuesto las líneas telefónicas Siguen abiertas Es el 5629044822 De la República Mexicana 018006811847 Redes sociales nos localizan en Twitter Bajo Los Desvelados en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Envío un saludo a Lucy Ortiz Un saludo para ella Dice Víctor muchísimas gracias Les agradezco siempre de corazón Que están noche a noche Mi nombre es Lucy Soy trailera Y siempre me gusta escuchar el programa Fíjate Soy fan del Club de la Vuelta y Vuelta Ándale Lucy Dame cuerda Sigue ahí Echándole más leña al fuego Tiene buenas vibras Saludos a Lucy No, muchas gracias Lucy Saludos Lucy Un abrazo y a todas las traileras Un abrazo muy especial Así es Tenemos a Salomón Serrano En la línea telefónica Salomón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido al programa De Los Desvelados ¿Cómo te encuentras, Salomón? Hola, buenas noches Víctor, muy bien, gracias Qué bueno ¿Qué dice la buena vida? ¿Todo bien? Sí, todo bien Muchas gracias Eso es bueno Y platícame ¿Qué te ha sucedido? ¿Algo extraño? ¿Algo raro? Pues mira, han sido He observado Más que pasarme En lo personal Ajá A mí Yo vivo cerca Del Cerro de la Estrella Ah, ok Tú sabes que el Cerro de la Estrella Es característico Yo he visto Sí Bolas de fuego Ah, ok Encima del Cerro de la Estrella Ajá Y bueno Se van elevando Y demás Pero A mí Hace Como dos años Falece un amigo mío Ajá Muy, muy cercano Fue un momento muy difícil Para mí Ajá Y encima Y el día que yo regresaba De 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 Esa Esa bola de fuego Se convirtió En dos Como que se separó Ok Entonces Para mí No sé Tuvo un significado Muy especial Para mí Que se diera Pues la separación De mi amigo Porque al final de cuentas La parte de mi amigo Era mi maestro De Pues de muchas cosas De trabajo Claro De 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 Entonces Para mí Fue como Hace algo muy Muy simbólico Eso Claro Como que El hecho de ver Que de repente Esa bola de fuego Se paraba en dos Y tomaron caminos opuestos ¿No? Que era lo más Sí, sí, sí Y eso Pues me impactó Esto antes de la bola A ver Estás ahí Este Salomón Nada más que como que te pierdo No sé si es tu Ah, ya, ya, ya Teléfono Ok Ajá Entonces Este Ajá Si Si me pareció un poco Especial Eso Que me sucedió Ese día Porque Sí Ese Se pierde ahí De repente Salomón No sé qué sea Pero Bueno Estas Bueno Esta esfera O esta bola de fuego Iba cayendo O iba solamente Cruzando Arriba del cerro ¿Cuál era? Iba cruzando Ah Pero no iba cayendo No, no, no Iba cruzando Y de repente Se separaron En dos bolas Y Y se elevaron Pero en direcciones opuestas Ok Ok O sea No podría ser un meteorito O algo así, ¿no? No, no Porque no No cayó Mira Yo he visto las bolas de fuego O bolas de fuego Ajá Porque una vez Vi una que estaba encima del cerro Y estaba parpadeando Ajá Así como si estuviera Las intermitentes de un coche Sí, sí, sí Y de repente Empezó a elevarse Ajá Y empezaron a elevarse Yo no he visto nada Que cayera Ajá Y bueno Esta es una parte De lo que yo he visto, ¿no? Claro, sí Pero hubo otra Que todavía estuvo un poco más Este Ajá Un poco más fuerte Para mí En el sentido Porque Yo iba sobre Chirubusco En la madrugada Ajá Y iba subiendo el puente Y yo veo cada rato aviones Porque vivo cerca del aeropuerto Entonces yo conozco Las trayectorias de los aviones Claro Entonces de repente Vi una luz que iba muy abajo O sea, más abajo De la distancia de un avión Ajá Y se fue acercando Se fue acercando Y de repente Encima de mi coche Vi esa bola de fuego Ándale O sea, una bola de fuego Pero no a lo lejos O sea, encima del coche Ajá El movimiento Y la bola Pero pasó encima de mí Ajá Pero te O sea A ver, Salomón Otra vez Porque no te escuchamos Después de que dijiste Que la luz pasó encima de tu carro Ah Que yo creo Que no es No es un ser vivo Sino que es como un drone Pero camuflajeado con fuego No sé si Ajá Si me explico Pero era Era fuego O era una luz Era como fuego Pero cuando estuvo encima de mí Me alcancé a ver como luz Ajá Como una luz Entre amarilla y azul Ok Y entonces Pues ha sido la experiencia Más cercana Que he tenido Con Con esas Este Bolas De fuego Ajá Pues se suena Digo, no sé Eso hace cuánto te sucedió Esto fue hace como un año Más o menos Ah, ok Ok ¿Qué tan grande Era este objeto Posiblemente Hacía cálculo De buen cubero? No, mira Yo creo que no era más grande Que un tamaño De un tamaño De bola de baloncesto No era más grande Ajá ¿Y a qué altura Estaba de ti? O sea ¿Qué tanta distancia Había de ti Y este objeto? Menos de medio metro Ah, pues pasó O sea, casi casi La vi La vi Frente de mí Ajá O sea O sea Pasó encima de mí Y La vi muy cerca Muy cerca Este Era una luz Como entre azul y amarilla ¿Algún ruido? Que hayas recordado No, ninguno ¿No? Era totalmente silenciosa Ajá ¿Esto no se detuvo Encima de ti? No Pasó encima Pero no Jamás se detuvo Ajá El carro ¿No viste Si la pintura Se dañó ¿Había alguna marca O algo Por la cercanía Que pasó? No, no Fíjate que Es lo que pensé Porque de verdad Que Estuvo encima de mí Ajá Pero no No, no No sé Ninguna quemadura O algo Algún daño así Que yo pudiera decir Ah, pues eso Lo quemó No, nada Pero sí Fue algo Que vi muy muy cerca La verdad Y sí te digo No, no Es este De lejos se ve como Bola de fuego Pero realmente Tiene una luz Entre azul Y amarilla Ajá Y esto Lo ves muy seguido Ahí en el Cerro de la Estrella ¿Verdad? Sí O sea Para mí Ya no es algo Nuevo O sea Ya es algo Que a veces O sea No las veo diario Ajá Pues será cuestión También digo Que tengas tu teléfono A la mano Por si logras Mirarlo nuevamente Sí, claro Porque nos hablan mucho De las famosas Bolas de fuego Pero Créeme que hasta el momento Nada más tenemos Un video De De Esto ¿No? O sea Es algo que es muy común Que mucha gente Lo reporta Pero es Es difícil Tener un video De De este fenómeno Sí, sí De hecho A partir de que he visto esto Ya cargo el celular Y lo trato de grabar Pero Pero no No me puedo La vez que pude haberlo hecho Fue cuando me iba en el coche Pero la verdad Es que fue algo tan rápido Que Ajá Que no No me dio tiempo Ni de sacar el teléfono Claro Sí, sí Esa es la cuestión Que sucede así rápidamente Pues ojalá Digo Tengas oportunidad De mirar algo Y que puedas grabarlo Y inmediatamente Échanos un grito O envíanos un mensaje Para saber Qué está pasando Por esos rumbos Ok Sí Pues te agradezco mucho Salomón De repente Ahí se nos corta La comunicación con Salomón Pero Le agradezco mucho Por llamarnos Y está pendiente Y atento Del programa De los desvelados En esta noche Madrugada Bueno pues Les invitamos A que sigan Marcando nuestras líneas Telefónicas En la Unión Americana 562 904 4822 De la República Mexicana Libre de Costo 01800 681 1847 Pues para seguir Platicando con todos Ustedes En esta noche Siempre es importante Para nosotros Puede saber Qué está pasando Precisamente ahí Donde usted se encuentra En este momento Pues no sé Les digo Es interesante Darnos cuenta De estas situaciones Que a veces Los desvelados Los desvelados Pasan Saludamos a Jason Dice Víctor Un saludo Para todos ustedes Siempre genial El programa Saludos a todos Dice Los escucho Desde hace ya Mucho tiempo En diferentes En diferentes programas Que ha salido Los desvelados Los desvelados Los desvelados con Víctor Camacho Regresan con más En cuestión de minutos No te vayas No te vayas No te vayas T Chau